Hoy quiero dedicarles a todos los docentes que día a día nos llenan de conocimiento un muy feliz día del maestro. También quiero dedicarles un muy fuerte y cálido abrazo. Hoy 15 de mayo quisiera felicitar a todos mis maestros, a todos los maestros de todas partes, en especial a mis docentes, secretario académico y dirección de la escuela, que día tras día se esfuerzan para hacer mejor nuestro nivel académico y que nosotros como tercer año podamos acabar con esto. Debido a la contingencia del COVID-19, ambos, tanto alumnos como maestros, nos hemos visto en la necesidad de tener que optar por nuevas condiciones de trabajo y de estudio. Es importante de la docencia entre alumno y maestro formar un equipo para poder salir adelante. Sin nada más me retiro. Quiero mandar una felicitación a todos los maestros en su día, en especial a los míos, que día con día nos llevan la información, aunque sea en línea, pero buscan la manera para seguir enseñándonos y mostrándonos el camino. Y muchas gracias a todos, de verdad, una fuerte felicitación, un abrazo. Les mando un gran saludo y espero que cuando termine esta situación, pues nos podamos ver y seguir compartiendo momentos inolvidables. Saludos. Gracias. Feliz Día del Maestro. Gracias por el esfuerzo que ponen en cada uno de nosotros y por forjarnos para ser mejores personas cada día. Ojalá nos podamos ver pronto. Los quiero mucho y que se la pasen genial en su día. El día de hoy queremos felicitar a todos los maestros y maestras que dedican su tiempo, corazón y alma a esta hermosa profesión. Como docentes, día con día nos acompañan, dando pequeños pasos para convertirnos en nuestra mejor versión. En alumnos que sean responsables, trabajadores y dedicados. Para aquellos que dan su trabajo, no solo por el bien de cumplir, sino porque les apasiona y aman lo que hacen, les damos gracias y les decimos ¡Feliz Día del Maestro! Un gran saludo y abrazo a todos los maestros porque a pesar de la citación se han estado esforzando para poder sacar sus clases adelante y seguirnos enseñando. ¡Feliz 15 de mayo! Quiero hacer una cordial felicitación a todos los maestros. Los maestros son como nuestros segundos padres, pues ellos nos dedican tiempo, esfuerzo y paciencia para enseñarnos lo que no aprenderemos en ningún otro lugar. Su enseñanza nos ayuda a mejorar intelectualmente y a ser mejores personas. Por eso el Día del Maestro es el mejor momento para saludarlos y agradecerles por todo su esfuerzo que nos brindan, por sus buenos consejos y por sus buenas enseñanzas, por esos ratos buenos y por esos ratos malos en los que nos tienen que llamar la atención. Con el fin de que seamos mejores personas cada día y tengamos un amplio conocimiento. Quiero mandarle una felicitación especialmente a la Maestra Vero y a la Maestra Pía, dos grandes mujeres que nos brindan el apoyo suficiente y más, aún más de lo necesario. A todos los maestros que se detuvieron a escuchar este audio, quiero agradecerles por todo lo que hacen por todos nosotros y que en estos momentos de cuarentena nos están apoyando con todo lo que pueden y se están tratando de adaptar a estas clases virtuales que para todos es un poco complicado porque nos saca de nuestra zona de confort. Pero sin ustedes no seríamos nadie en el futuro, no sabríamos qué queremos ser y no estarían trabajando todos los adultos que están actualmente sin un maestro que les haya enseñado en el pasado. Todos ustedes son muy importantes para todos nosotros y este mensaje es especialmente para todos ustedes. Muy feliz Día del Maestro. Gracias.